Cantar al aire otra vez Respirar hondo Cantar al aire otra vez Es saber y soñar Un nuevo rumbo De hecho yo ya tengo en la casa basura Y no es la idea de colocarla en la calle Excelente Nosotros tenemos un taller de muebles Así que siempre tenemos desechos para botar Muy buena porque toda la gente tiene Y no sabe donde botarlo De repente pasa algún particular Pero cobran Así que que sea gratuito Bastante bueno En la casa se juntan muchos desperdicios Yo creo que aquí la parte muy bien indicada Para el reciclaje Porque hay gente que bota por ejemplo metales Y eso es para reciclarlo Así que un corcho que es muy buena idea Y la gente de la municipalidad que haga esto ¿Qué te parece eso que tengamos aquí un contenedor donde la gente pueda venir a botar gratis los escombros o los cachureos de la casa? Muy bueno porque todo eso no lo podemos dejar a la calle Puede estorbar para los autos y así al tiro lo echamos al basurero Nosotros acá despapelamos Sacamos todo lo que es papel Y si hay basura grande se le avisa al camión para que venga a buscar Por ejemplo los forros, los escombros, todas esas cosas Llevo cinco bolsas llenas con basura Y aparte de lo que ellos se llevan entero Que son cosas que no son unos escombros o leña O cosas que salen en un camino Porque lo que se bota por ejemplo son hasta latas de cerveza Cosas de vidrio que tiran a la calle Claro nosotros pedimos que la gente mantenga bonita su comuna Porque nosotros podemos pasar todos los días por aquí Y si ellos no cuidan va a estar feo, obvio El abuelano del bar El abuelo del bar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.